¡Aplausos! 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 Bueno, muchísimas gracias a todos Sepan que después de esta obra Hay unos compañeros de otra compañía Esperándonos, así que trataré O trataremos de ser muy respetuosos también del tiempo Pero queremos agradecer De esta corta temporada que deseamos Crezca y que se convierta En muchas, muchas, muchas más funciones Hay agradecimientos varios Así que me voy a arrancar de refilón ¿Vale? Primero quiero agradecer a una persona Que no está, que toda la compañía ama Adora y su servidor pues no es la excepción Mi señora esposa Zaita El Santini Un aplauso por favor Lamentablemente ella Hoy nos vamos a acompañar Porque está dando de comisión Ahí está en el Rafael Celana Pero le mandamos toda la energía Y el amor y el cariño del mundo Vamos a presentar a la compañía Se merecen un aplauso Pero antes de eso Yo quisiera que la compañía Le regale un aplauso al público Que se tomó el tiempo De mí Vamos a presentarlos Muchísimas gracias a todos De verdad por tomarse el tiempo De estar Qué bonito se ve el teatro Gloriosamente y pletóricamente Lleno Esto, gracias Vamos a presentar a la compañía Y cada uno se merece un aplauso Por su esfuerzo Isabel Mesa Hasta Arte Sosa Fer del Rosario El guerrero Mario Espinosa Nuestro campeón Marco Navarrete La incansable y inigualable Sofía Ceja La disciplinada y extraordinaria Andrea Yáñez El fregón y muchingón Bob Huerta La maravillosa y cansable Guerrera Que le mete mano A la escenografía Y demás lucros El disciplinadísimo Maximiliano Paredes La inigualable Cremona Esquimona Irina Medina Y nuestra maravillosa Sepase un aplauso Sensacional y maravilloso Todas las letras Que escucharon aquí Me refiero a la dramaturgia Y demás cuestiones Leticia O no Quiero agradecer enormemente Son tres ángeles en el camino Nuestros asistentes de producción De dirección Que son unos fregones De verdad que la producción Es un trabajo valiosísimo En el desarrollo de un actor En el desarrollo del teatro Primero voy a presentar A un ángel pregonjísimo Miguel García Que está allá en cabina Sabané Martínez Y Edgar Cabrera Mejor conocido Como el suavecito En el audio del teatro Ah no, me regreso Bueno, el audio Sepase todos los avalíes Y todo el equipo de audio Una eminencia En el gremio teatral Personas que nosotros Los de teatro O teatreros Respetamos mucho Federico Anaya El pirata Maestro Gracias 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 La maestra Vero Basunto Que es parte de ese equipo Y ahora sí Técnicos del teatro Los técnicos Esto no sucede El ingeniero En audio Daniel Jiménez Zamora Maestro Gracias Gracias maestro Iluminación El maestrazo Porque me la pasé muy bien Allá contigo en cabina Máster Sergio García Mientras voy a El pregonazo Miguel Guzmán Bravo Gracias Agradecimientos especiales Ha de estar por ahí Nuestra casa Sepase Cuando ensayamos todo esto Es un lugar que se llama Fama Tales Studio Y por ahí debe estar Juan Carlos Araiza Maestro ¿Estás? Gracias Gracias Arán Cornejo Hernández Tuvo a bien De conectar La posibilidad De generar Este espacio escénico En términos escenográficos Arán Cornejo Muchas gracias